Hola a todos, pequeños, buenos días arqueólogos del mañana que estáis viendo cómo, esta es la forma en la que planificamos nuestras ciudades en el pasado, por supuesto. Estoy aquí en lo que seguramente sea el último vídeo de Barcelona, ¿por qué?, pues porque el juego es pesaico, sabéis que a pesar de que Paradox me encanta, los juegos que hace Paradox, Paradox tiene ciertas peculiaridades con sus juegos, uno, sus juegos son complejos, no son para gente casual, no son para gente que juega un ratico, es para gente que se tiene que sentar en el juego y aprender a jugarlo y aprender a manejar los mil millones de botones que los de Paradox ponen a sus juegos, y otra peculiaridad de Paradox es que sus juegos pesan un cojón, sus juegos pesan un cojón y mi procesador no es el mejor procesador del mundo, como ya he dicho muchas veces y me peta esto, es horrible. Así que, bueno, voy a comprobar que no me ha petado el ordenador porque ahora mismo no lo tengo muy seguro. Bueno, parece que no, no ha petado, ¿me escucháis? ¿me escucháis chicos? ¿estáis todavía ahí? Creo que no ha petado. Bueno, pues eso, estoy teniendo bastantes problemillas y es que es lo que tiene hacer esto por hobby, que uno no puede comprarse un ordenador decente. Pero bueno, vamos a ver, estos gentuzos de aquí se quejan de que no hay material. A ver, no estoy sacando fotos, estoy quitando el simbolito del Fraps. Se quejan de que no hay materiales y es que parece ser que ahora que nuestra población se ha vuelto más lista, a las fábricas les falta gente, así que lo que voy a hacer es ir transformando esto en una sociedad de oficinas. Y esto no lo quería así, por favor, no, así. Y ahora quiero todos los semáforos en false. False, false, no, false, 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 false. False, false. Entonces, eh, aquí, ¿qué os pasa? Ya lo sé, ya sé que os falta cosas que vender. Eh, así que voy a hacer lo siguiente. Todo esto van a ser oficinas. Y voy a cambiar tiendas grandes por tiendas pequeñas. A ver si así os aclaráis mejor, queridos. Porque menuda historia que lleváis. Por aquí. Así. Y así. Entonces. Eh, intentando, también estábamos intentando que hubiese más gente en Villa Paleto. En Villa Paleto, sí, aquí. Pero por algún motivo que desconozco, supongo que es el hecho de que no he puesto ninguna escuela porque quiero que sean tontos. Eh, nadie quiere vivir ahí. Otra cosa que beneficiaría sería poner un metro. Y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner uno que rodee el cementerio indio. Aquí. 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 Y aquí. Uno que rodee así. Mira que esquina más apta para metros. Claro que sí. Y así. Y así. Vale. Entonces. Una línea de metro que vaya así. Siguiente. Va a ser que vaya por la huertica. Así, por ejemplo. Para que la gente pueda coger el metro. A ver, aquí. Entonces, de aquí. Aquí. No, no tanto, no tanto. Así. Todo súper orgánico. Claro que sí. Aquí. Vamos a poner más metros. Toda la gente que vaya, que viva en un sitio, podrá coger. O sea, toda la gente que viva en el cementerio indio, podrá coger el metro para ir a la huertica. Y ahora debería poner otro para ir hacia abajo, hacia esta zona de aquí. ¿Cómo creías que se llamase el barrio? ¿Tu barrio? ¿Mi barrio? Nueva. Se va a llamar Molonia de arriba. Molonia de abajo. Ya hay una Molonia, pero no va a ser de abajo. Ah, sí. Bueno, a ver, puede ser Molonia de arriba, sí. Molonia de arriba. Molonia. De arriba. Molonia de arriba. ¿Lo quieres en estilo europeo o default? Polo europeo. Es más chico. ¿Alguna política? Reciclaje, parques y recreación, sí voy a poner. Recreación al use. ¿Y algo más? Smoke detector de distribución. No quiero que se ponga. ¿Algo más? Ah, bueno, directamente smoking ban también está ahí. Así que sería más fácil. Pues están todas las oficinas. Yo creo que si a la gente le quitas lo de fumar, los matas. Pero no es una zona de tiendas. ¿Y oficinas? Bueno, vale. A ver, esto. Fuera, esto, fuera. Estamos asesinando a los Molonios. Asesinando a gente. Porque habíamos dicho que por aquí parques sí hay un huevo. El metro, el metro, el metro. Aquí. Entonces, hay una parada aquí, otra parada aquí. Entonces voy a poner una aquí, otra aquí. Otra aquí. Y... A ver cómo lo hago. A ver, voy a hacer. Esto así. Esta aquí. No tengo ni idea de cómo voy a hacer esta línea de metro. Claro, lo suyo sería quizás así. Y entonces... ¿Cómo? A ver. Vale, espera, espera, espera. Esto, esto no, no, no. Esta aquí no, no puede ser. Quizás si la pongo... Aquí. Puedo hacer... ¡Ay, Dios! Esto va a ser terrible. ¡Hala! Dios mío, qué cosa más horrible. Mira, voy a hacer así. Y... Así. ¿Eh? ¿Qué? ¡Precioso! Genial. Fantabuloso todo. Nueva línea. Aquí, así. Esto es... Genialoso total. ¡Hala! ¿Eh? ¡Qué perfecto! Si es que soy la mejor. Siguiente. Voy a poner una... Aquí. 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 A ver. Aquí. Enfrente del instituto. Y entonces esto va a ser así Y así Y así Y así Y aquí Claro, tendría que hacer una zona para la prisión O sea, ¿dónde voy a poner una prisión? En Barcelona Porque Si termino Skylines Si se termina aquí la serie Skylines Voy a necesitar Empezar la de Prison Architect Y claro Necesitaré Tener Un sitio para la prisión, ¿no? Obvio Una morgue más ¿Qué más nos hace falta? Ahora mismo no muchas cosas El metro Había un metro que no tenía de algo Este Ni agua ni luz De agua Vamos bien Agua así Esto tiene agua ¡Wala! ¡Cuántos robos y asesinatos y mierda hay aquí, ¿no? Voy a poner Eh A ver ¿Dónde pongo una comisaría? Aquí Algo que también quiero poner antes de acabar con esta serie Voy a hacer una circunvalación por aquí A ver Así Súper hermosa Como todo lo que hay En este pueblo Así Y ahora por aquí Cosas así Qué hermoso es todo Y ahora voy a hacer esto así ¡Not enough money! Dios mío En lo que hemos quedado Pues quería poner industria Para quitar esta de aquí Y ponerla Aquí Pero no sé cómo Se lo va a tomar la gente A ver Un poco más rápido De moscaña esto ¿Pero qué pasa con los robos? ¿Por qué hay tanta gente muerta? Podemos hacerlo Joder ¿Pero por qué tanta gente muerta? ¿Pero qué ha pasado? Hay un asesino en serie en mi ciudad Sí hay que ser eso Ala, cuánto clink Cuánto clink ¿Qué son esos clinks? Ah, casas subiendo de nivel ¿Por qué he puesto ahí un cementerio? Pues ya ves tú ¿Todo eso es lo que nos hacía falta para ser felices? ¿Cementerios? Mira, pues mira Al lado del cementerio Un parque El parque de Magica Tenemos que poner el parque de Magica Parque de Magica Voy a poner el parque de Magica Pues aquí mismo ¿No? Aquí Os tiene que encantar Es el parque de Magica Con anuncios del Yakisoba y del Pop Soda Y es con el Mago Rojo Pero mi preferido es el Mago Verde Pero bueno Son iguales Yo es que Magica No sé si habéis jugado a Magica Magica es una maravilla de juego El problema con Magica viene Por Paradox Por la misma empresa Porque a ver Sus ideas son geniales Y maravillosas Y fantabulosas Pero sus huevos pesan Os huevos Sus huevos pesan un juego Así que Eso es lo peor De De Paradox Añadiendo Hola mamá Salgo en la tele Dice Nakucha No sé si lo veis Igual sí Para decirle Pues sí Sale, sale a la tele Sus huevos pesan un huevo Y no son especialmente Casual No Pero ellos lo dicen Eso es No sé si os acordáis Del vídeo Si habéis visto O si seguís Bukui ¿Es Bukui o Bukuki? No sé Siempre les cambio los nombres Me acuerdo al principio Que confundía A Naku con Naka Y todas esas historias Y ahora Bukui No sé si se llama Bukui o Bukuki ¿Y quién no lo sigue haciendo? ¿Y quién no lo sigue haciendo? Muchos que lo siguen haciendo Y a Cruz Lo llamo Cruz Y a Senhir También lo llamo Cruz Soy ese pequeño desastre Pero me tenéis que creer así ¿Sabéis que os digo? Que os tiro las casas Y ya está A ver Pues de momento Hay un asesino en serie Suelto por mi ciudad No sé por qué No soy yo Os juro que no soy yo Os lo juro por lo más sagrado Que no soy yo Y mirad Voy a poner aquí A ver Esta zona Lo veo Lo veo Mira Esta zona de aquí A ver Arbólicos A esta zona me falta luz Por eso estaba eso ahí Y yo lo he quitado Así Te llega Ángel de mi alma De mi vida Y de mi corazón ¿No? Pues venga Te pongo un parque de mierda Ala Parque de mierda Ya te llega la luz Aquí Va a estar la prisión Aquí Voy a poner esto así Necesito esos cables de luz Un poco más En otro sitio Así Y Nakuchan es play Neverwinter Así Y aquí es donde Va a celebrarse La nueva serie Que voy a hacer Después de Esta Que se acaba ya Porque mi ordenador No lo soporta Y es Prison Architect Si Es un juego maravilloso también Es un juego fantabuloso Me falta una cosa En Prison Architect Y es La Que te dejen La capacidad De Cambiar Los nombres De los presos Por los que Más te gusten A ti Eh Yo creo que Técnicamente No sé Cuán De difícil Debería De ser Poder hacer eso En el juego Pero lo que no sé Es si se quieren Limpiar las manos Por tema Denuncias y demás Porque A lo mejor Si tú te pones La cuestión es que Yo he visto a Obama De preso Así que Realmente eso tendría O sea El hecho de que Los jugadores Pudiesen cambiar El nombre de los presos O sea Si hay algún problema Tendría que ser Problema nuestro Problema del jugador No problema del juego Entonces Aquí va a ir Mi prisión Vale Entonces Tendremos Una entrada A ver si Una raya Espera Espera Se me ocurre Otra cosa Así Vale Entonces Habrá que poner No de estas No De las otras Carreteras ¿Vale? Así Bueno Bueno Os podéis imaginar Yo creo que Yo creo que Ya sé Como dar hype Con prisión Aquí Si esto es mi ciudad Si esto es una ciudad Hecha Para que la gente Viva aquí Imaginaos Imaginaos como puedo Llegar a hacer Una prisión Va a ser Hermosa Y le pondré Un patio Interior Aquí Entonces Se da Todo esto Patio Imaginaos Como puede ser Que hermoso Que puede ser Hacer Una prisión Porque hay que meter A toda esta gente Que al asesino En serie De Barcelona Hay que meterlo En la cárcel Así que esto sí Y condenarlo A muerte mínimo Por hacernos Quedar mal Y ya está A ver Esto sí Pues Veamos Policía A subir El presupuesto De la policía Que más Que más Que más Aquí esto Voy a ponerle Agua Porque pretendo Llenarlo de industria En algún momento Así Vale Ah mira Si que hay alguna industria Cágate Si si que hay Ay verdad Pero es agrícola No 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 es agrícola Y segundo Tú Te vas a dividir Y tú que eres Mill district Ah el pene Es verdad No el pene fuera ya Ya no me sirve Así Entonces Esto así Y esto es Esto es Villapaleto Y eso no Esto es Villapaleto Esto es Villapaleto Y esto es El polígono El polígono Con todos los poligoneros Polígono Exacto A ver Eh Pues chicos Yo ya le he subido A la policía El El presupuesto No sé Que más queréis Estáis cubiertos Estáis Mayormente cubiertos Puedo poner Una mierda Estas aquí Estáis cubiertos Estáis cubiertos Estáis cubiertos Estáis cubiertos O sea O sea No sé Justicia en la calle Matad vosotros Al asesino No ¿Por qué os dejáis Matar? Estoy enterrando Los cadáveres En las ruinas De los mismos edificios Que estoy tirando abajo Porque me parece Que Llamándose el barrio El cementerio indio Igual Claro Lo que no sabéis Es que toda la gente Que vive aquí Es india De la india Y Por eso es el barrio indio O sea Es Normal ¿No? ¿Verdad? ¿No lo es? Me dijeron que sí Bueno Es un gueto de indios Que tengo ahí Así Esto así Y por eso se llama El cementerio indio Porque cada vez Que hay un indio Se muere dentro De una casa Yo tiro abajo El edificio Y se convierte Todo en un cementerio Obvio Estoy de toda Razón del mundo ¿Qué os pasa por aquí? Decís que no tenéis Policía La verdad es que No tenéis policía Pues a ver Voy a poner Policía por aquí Y algo de Tiendas Así Esto tiendas Porque Efri Quería tiendas A su alrededor Así Y vosotros Necesitaréis ir A algún sitio A almorzar Así que os voy a poner Tiendas también aquí Y algunas tiendas Por aquí Estamos haciendo Veintiún mil Dineros Unidades Económicas Oh Basuras ¿Cómo vamos de basuras? Eh Vamos bien Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa chicos? ¿Por qué está la gente muriendo? No lo entiendo No entiendo nada De pronto la gente Se me Se me muere Because yeah Voy a poner un cementerio Aquí Algo que Que no os he comentado Es que esta es la segunda vez Que grabo este vídeo Por lo que os he dicho antes De que esto me peta Y me funciona como el ojete Eh Y Claro Esto no me ha pasado La vez anterior Lo cual es todo Un poco sospechoso No lo entiendo Pero bueno A ver Esta carretera Va hacia aquí Igual puedo poner Una salida Así Coño Es verdad Que esto es al revés Sorry Entonces Necesitaría Voy a hacer una cosa Super guay también Maravillas De la arquitectura Y de la planificación De ciudades Sabéis que hay gente Que se mira Planificación de ciudades En plan En serio Para jugar este juego Y pero que aburridos ¿No? A ver En parte lo entiendo ¿No? Pero si a mi Lo que me gusta aquí Es liar la parda Si es lo que más mola De este juego Liar la pardela Totalmente A ver Así Bueno Quizás aquí Lo que Debería hacer Claro A ver En vez de hacer esto Lo que debería hacer Es Así Exacto Y estos son coches Guala Que atasco Que hay aquí A ver False 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 Es una rotonda Por dios No ponerle semáforos A las rotondas ¿Cuántas veces Os lo tengo que decir Que no le pongáis Semáforos A las rotondas? Que es súper ridículo Aquí no tenéis tampoco ¿No? Ah Menos mal Muy bien Entonces A ver Por aquí Habíamos dicho Que industria Pero se ve Que no tienen Muchas ganitas Por aquí La gente Está abandonando Sus casas Oye Que chungo Tiene que ser Esto de que Estás tan tranquilo Paseando por la calle Y destrozan Un edificio Justo a Un metro De ti Es como What? ¿Qué es esto? Autobuses El metro Lo había puesto ¿Qué tal va el metro? A ver Metro 16 Turistas Ah Turistas 16 turistas Por semana 1300 pasajeros Vamos a hacer una cosa A ver Autobuses Voy a quitar Las líneas De autobús Si es que me acuerdo Cómo se hacen ¿Cómo quito Las líneas De autobús? ¿Create a new line? No No quiero Create a new line Claro Es que hay un mod Que lo tenía No No quiero Quiero quitarlo Así Ah Vale No os preocuparse No os preocuparse Ya enseguida Os vuelvo a poner El autobús Pero Dadme Un segundo Que lo que voy a hacer Es Usar el autobús Dentro De lo que son Las áreas Del metro A ver Yo me entiendo A mi misma Entonces ¿Por qué Haces vídeos Para la gente? Pues yo que sé Si todavía no sé Ni por qué me veis Si todavía no lo sé Eh ¿Dónde había más Paradas? Así Esta fuera Esta fuera Esta fuera Muy bien Esta fuera Muy bien Vale Y ahora Voy a poner Paradas Que vayan Por dentro De aquí Por ejemplo Aquí O sea De aquí Por ejemplo Aquí Y ahora Hacia dentro Aquí Por ejemplo Aquí Así No en la otra En la otra calle O sea En plan Por ejemplo De aquí Así que vaya por dentro No Espera Esta no Así Otra aquí Joder Que vuelta Más rara Haces Pavo Me cago en la leche Que vuelta Más rara Haces Pues nada Haces La vuelta Rara Esta la verdad Es que está Bastante Bien Por aquí Dentro Quizás Un poco Larga Y otra Por aquí A ver Empezando Desde Esta parada Que se meta Por dentro De lo que es La zona Así Donde Empezar 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 Por ahí Huala Que vuelta Más rara He hecho Me cago en la leche No 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 Subir por aquí Subir por aquí No 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 Aquí Vale Entonces Así Lo vas pillando Lo vas pillando Lo vas pillando Tengo una forma De bajar Bueno Veamos Que tal van los robos Ya Ya va bajando Los robos Vale Ya se ve que han atrapado Al Al tío Venga Y A ver Muy bien Tirando casas Y creo que es todo maravilloso Ya Venga Voy a dedicar Este Último Estos últimos tiempos A poner Parques A ver Por ejemplo Aquí Por ejemplo Quiero poner El puto parque Este Que no he llegado A poner Mira Aquí cabe Me cago en la leche Y cabe Y donde más cabe Cabe aquí A la mierda Lo pongo aquí Y esto Van a ser Oficinas No 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 Oficinas Vale Ahí Oficinas Así Porque nuestra ciudad Se ha vuelto una ciudad Muy de gente Lística Así que Todo lleno de oficinas Claro que sí Me faltan muchos tontos Por eso estoy poniendo Cosas delictos Si nos acercamos Y vemos esto Aquí Si veis Lo que pone aquí Estos son los Modders De Cities Skylines Todos estos son Modders De Cities Skylines Que otro Modder Lo hizo En plan Homenaje a los Modders De Cities Skylines Alá Aquí cabe Mogollón de gente Veamos Que más Pues ya está Si Esto lo de siempre Pues nada Mira Sabéis lo que os digo Que vais a pasar De ser De tiendas grandes A tiendas pequeñas Porque las tiendas pequeñas Basuras Tenéis problemas De basuras Hombre Si queréis Os pongo por aquí En un rincón Por aquí Esto Pero vamos Pues si Muy bien Todo Pues nada Chicos Creo que aquí Vamos a dejar Cities Skylines Para empezar Con Prison Architect Así que Espero que os haya gustado Y en El Siguiente vídeo Que será Será de Prison Architect Os podéis imaginar Que hermosa Va a ser Mi prisión Mi prisión Va a ser La mejor La mejor Quizás Posiblemente No Pero la más Hermosa Seguro O sea Va a ser La prisión Más hermosa De todo El mundo De toda Barcelona De toda Tozka Y de todo En general Así que nada Os veo En el próximo vídeo Adiós